Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Yo soy Raulito Baldosa y estamos en Sede Lo Que Hablas, tu programa sobre noticias del corazón aquí en YouTube. Muchas gracias por apoyarnos diariamente, sois fabulosas, fabulosos. Y por cierto, hoy vamos a estar hablando de algo que nos toca al alma, hay que decir, un divorcio. Ay, Dios mío, lo poco que nos gustan y lo mucho que nos gusta el amor, ¿verdad? Pues bien, parece que las cosas han terminado para Kevin Costner y Christine Baumgartner. Ha sido un matrimonio, como decimos, de larga data. Esos matrimonios que, como indicamos, nunca nos hubiésemos imaginado que algo así se podría haber acontecido. Una familia maravillosa, tres hijos, por cierto, que dejan aislados y, como indicamos, un terrible desastre. Porque, mientras tanto, se habría hablado largo y tendido de esos posibles y supuestos malos tratos que habían dentro de la familia. Gritos, se comentaba, que habrían incluso escuchado varios de sus vecinos. Y una llamada al 911, que vamos a estar también evaluando y analizando después de haber podido hablar con la policía sobre este suceso. Es algo que nos ha roto el alma, pero, como decimos, están ahí, como digo, las informaciones para que podamos entender todo lo que ha pasado. Así que, un representante del actor nos dijo que han ocurrido circunstancias fuera de su control. Además, lo han llevado a participar en el divorcio con su esposa Christine Baumgartner, que, por cierto, guapísima. Además, ¿qué es lo que puede pasar para que un matrimonio así se rompa, verdad? Pero Kevin Costner no quería optar por el divorcio y le decía, también una fuente que tenemos en común con la familia, él estaba muy disgustado porque le comunicaba, y por cierto, esto es una frase que me ha gustado también mucho de Kevin, que podían solucionarlo, que habían opciones, que podrían haber ido a un tribunal, por ejemplo, o a un tema familiar, pero parece que su mujer no ha querido optar a este caso. Además, un representante de Kevin Costner nos confirmaba que el ganador del Oscar, por cierto, de 68 años de edad, y su esposa ya durante 18 años, por cierto, qué pena, ¿no? Porque con 18 años lo es todo, alguien en tu vida, es tu amigo, es tu confidente, no solamente es tu marido. Pero, como decimos, Cristina Baumgarten, que me cuesta mucho nombrarlo, ella tenía 49 años de edad y ya habría decidido por su parte, hay que tener en cuenta. Además, Cristin nos confirmaba, hemos podido estar hablando con ella en los últimos minutos, y bueno, nos ha dicho cosas que vamos a poner un poco en el aire, porque sí que es verdad que son muy serias, como decimos esos supuestos gritos que hubieron en ese domicilio. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que su mujer, Cristin, estaba harta de las idas y venidas de Kevin. Se ve que Kevin venía a altas horas de la madrugada. Hay que recordar que él tiene 68 años de edad, estaba ya muy cerca, por lo menos de retirarse, como ya lo estaba haciendo, cada vez en menos películas, pero ojo, sigue teniendo un caché muy grande, 45 millones de dólares por película, como decimos, un grandísimo actor, pero después de haberse puesto a producir sus películas como Waterworld, pues pudo haber ido en picado. Y fue en ese momento el punto de inflexión que confirmaron, después de que su mujer se hubiese dado cuenta de las cosas que estaba haciendo Kevin en el mundo cinematográfico, pues ella ya no pudo más. Además, le decía que lo que hacía no estaba bien, que tenía que tener cuidado, tenía que tener un representante, pues que se pudiese fiar mucho más de él. Y bueno, ¿qué es lo que solemos decir también en esta cadena, no? A ver, estos son consejos que damos matrimoniales, que lo hacemos de todo corazón. Pero cuando un hombre tiene algo en la cabeza, lo mejor es no quitárselo y decirle, sí, cariño, mira, haz lo que quieras, que tú mismo ya te estrellarás. O sea, muchas veces, y es una cosa que tienen las mujeres, un sexto sentido para saber que algo malo puede venir. Pero los hombres al final lo que necesitan es escuchar esas cosas de apoyo, cosas bonitas, que después sí que es verdad que son un cero a la izquierda, como le puede pasar a Kevin, y Christine sí que es verdad que muchas veces le pudo aconsejar y, al fin y al cabo, él también le dio las gracias en varias cosas, ¿no? Pero en el comunicado que anunciaban su separación, el representante de Kostner nos ha dicho lo siguiente. Es con gran tristeza que hayan ocurrido circunstancias fuera de su control, decían, que han resultado en que el señor Kostner, mi representado, tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio, aseguraban. Nosotros le hemos querido preguntar si sabía algo más, si la mujer, porque hay que recordar que ella tiene 49 años de edad y Kevin Kostner, 68, pues le pudo haber dicho algo que no le gustase. Pues bien, según nos han podido indicar, y decimos personas muy, pero que muy cercanas a la familia, amigos íntimos de la pareja, se ve que la mujer de Kevin Kostner le habría pedido a Kevin, o le habría insinuado, que su relación estaba a punto de acabar, que estaba muy baja en este momento, y le pidió, atención porque es muy fuerte, muy fuerte, vais a alucinar, si quería ir a un local de intercambio de parejas. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, porque esto es algo que cuando se dice, ya sabéis que en ese momento puede parecerle un shock al hombre, ¿no? Y entonces se ve que Kevin Kostner le dijo que no, en un primer momento. Pero todo esto ha ido incrementando el hecho de que Kevin Kostner llegue a altas horas de la madrugada, que Christine se haya quedado en casa, ella le confirmaba y le decía, pero vamos a ver, Kevin, tú estás fuera de casa, yo estoy dentro, cocinando, que no pasa nada, o estoy con mis hijas, porque ella es una mujer muy familiar, en este caso ella no trabaja, pero le decía, ¿no? No, mientras tú estás con tus amigos fuera de fiesta, yo estoy aquí y lo que te he propuesto es simplemente que vayamos a ver cómo son estos locales, no significa que tengamos que hacer algo con alguien. Y claro, Kevin Kostner, pues a partir de allí sí que es cierto que la relación fue en caída libre. Él dejó de fiarse de su mujer, su mujer según todo apuntaría, como decimos con esos gritos en casa, esos posibles malos tratos, que también se hablará porque, como sabéis, es un tema muy peliagudo, pero hubieron gritos, hubieron gritos y hubo una ventana rota, según confirmaba uno de sus vecinos con los que hemos podido estar hablando. Sus hijos sabemos que han ido con los abuelos durante, además, los últimos fines de semana, pero todo apunta a que ha habido una circunstancia que su representante no ha querido confirmar, pero lo vamos a estar viendo porque a nivel judicial, atención con esto, su representante no ha querido obviar que puedan haber acciones legales dentro de la familia, porque sabéis que en el divorcio Kevin Kostner quiere llevarse a esos niños y habrían indicado, sobre todo por lo que nos han dicho los representantes, que todo apuntaría a que la mujer de Kevin Kostner, que se quiere llevar a los niños, igual Kevin Kostner, efectivamente, van a alegar malos tratos este pasado fin de semana donde un testigo asegura que hubo una ventana rota, atención, lanzando un plato, lanzando un plato a la ventana y posteriormente se escucharon esos gritos porque, como decimos, la ventana era antisonidos y posteriormente a la rotura de ese cristal se escucharon comentarios como estos. Eres una asquerosa gu 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 gu, no vamos a decir exactamente qué es lo que digo porque es brutal, no te quiero ver más fuera de mi casa, a lo que la mujer le dice, te recuerdo que la casa la hemos pagado los dos, Kevin le dice, eso es mentira, la he pagado yo, tú no trabajas, vaga, pedazo de vaga, lárgate de aquí, ahí tienes la puerta, vaga, más que vaga. La mujer le dice, de acuerdo, aunque no la haya pagado yo, te recuerdo que está también a mi nombre. Así que deja de llamarme vaga y deja de maltratarme psicológicamente. Esto es, como decimos, el atestado que estuvo ahí presente, ya sabéis que vino la policía, y lo que dijo el vecino. Hablamos de una discusión muy grande, de más que palabras, como decimos, llegaron a romper material de la casa y también donde se encontraron restos supuestamente de pelos de la mujer fuera de la casa. ¿Fue una agresión? ¿No fue una agresión? Bueno, todo esto puede ir a mayores, como decimos, vamos a estar analizando todo este tema, pero sobre todo analizando qué es lo que puede pasar con esos niños, porque son lo más importante. Como siempre, nos veremos en el próximo capítulo. Poned en los comentarios qué es lo que opináis de todos estos tipos de malos tratos en casa, qué es lo que ha podido suceder, por qué. ¿Dais la razón a Kevin Costner o dais la razón a Cristín? ¿Es tan grave el tema de decir que vayan a un local de intercambio a mirar? Simplemente no decía ella hacer nada, sino a mirar. ¿Qué es lo que haríais vosotras si vuestro marido os dice algo así? ¿O qué es lo que haríais vosotros si vuestra mujer os propone algo similar? Dejaros los comentarios, como siempre. Muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, amigas. Os amo. Adiós.